Sentimiento Debí pasar por mí Y de pronto empecé a sentir Una fuerte sensación dentro de mí Y mi corazón decía Que tú eras para mí Por la cual yo lucharía hasta morir Si hay que hablarte Esa voz angelical Me atontaba esa sonrisa Y eras la mujer ideal Eras tú, esa mujer A quien buscaba noche y día Pero al fin la encontré Eras tú, esa mujer Y sabía que eras mía por siempre Y para siempre Oh 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 El amor se fue agrandando Una gran historia de amor Que formamos tú y yo Te pedí la mano Como muestra de mi amor Desde los días dije Cázate conmigo amor Eras tú, esa mujer La que buscaba noche y día Pero al fin la encontré Eras tú, esa mujer Y sabía que eras mía por siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre ¡Un sentimiento! ¡Un pasión!